Yeah, Javi en el flow, kiddo, Tommy Viera, Timeless, Jalex on the beat, come on! Ella sabe que te duele, y por eso te puchillo, tu te pides y tu me duele, se mueve, y me da a bailar, y te dice que no, esta noche no quiere pasar calor Yo te lucho pa' que vea, que salga de tu agandela, y que se suelte como siempre el mío, por eso me la dico cuando la desea Detrás de este maquinón de mujeres la andan haciendo los hombres en la fila kilométrica, puta flecha de acá, anda tu pelo, la manicura y la estética, mami tú estás riquísima, tú quieres tirarme tu coquilla de descarada Dale, pa' la antipatrap, pa' la antipatrap, yo la caiga, mami de mí, tú no sabes nada, dale, pa' la antipatrap, pa' la antipatrap, pa' la antipatrap, y por eso te puchillo, tu te pides y tu me duele, se mueve, y me da a bailar, y te dice que no, esta noche no quiere pasar calor Yo te lucho pa' que vea, que salga de tu agandela, y que se suelte como siempre el mío, por eso me la dico cuando la desea No la deseo como un escote, no hay ningún cacuque, ya la toque, y su hora más pastilla son las doce, y ya va a partir este rince Ten cuidado que tú no la conoces, y si le haces pose por entonces, no te se prenda, si bailando te agarras la prenda, y te pides que lo tuyo prenda Dale, 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 dale Y se mueve, me pide a bailar y me luce que no Esta noche no quiere pasar calor No, te he dicho pa' que vea Que esa gata es pura candela Y que se suelta y tú se menea Por eso el heredito dorme un dólar Y la sangre te mueve Y por eso te pichea Y te lo pego y con el velo se juega No intentas a bailar y te dice que no Que esta noche no quiere pasar calor Tu sabes como es esto Simplemente estamos a otro nivel Predominando la discoteca Abierto el flow Timeless Montado en la máquina del tiempo Tu sabes como es esto El Giro coming soon LRDU El Giro coming soon El Giro coming soon Gracias por ver el video.